Módulo 3. Tipos de riesgos. Aprendizaje esperado. Comprender las diferencias entre accidente e incidente para así evaluar los riesgos. Competencia a desarrollar. Comprender los riesgos que existen. Elementos de protección personal EPP. Todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano en todo o en parte de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Los podemos clasificar en dos grupos principales y son los siguientes. EPP básicos son los elementos de protección personal que son necesarios utilizar siempre en todas las áreas operativas. EPP específicos son los elementos de protección personal que se necesitan utilizar en tareas que así lo requieran. EPP básicos. Casco de seguridad. Antiojos de seguridad. Botines con puntera de acero. Ropa de trabajo. Chaleco reflectivo. Guantes de baqueta. EPP específicos. Protector respiratorio. Guantes específicos para la tarea. Protección por caídas en altura. Protecciones faciales completas. Protección auditiva. Elementos de protección personal para soldador. Máscaras de protección facial. Riesgos presentes en SSR Mining. Operaciones planta. Contacto con productos químicos. Caídas de objetos. Caídas a mismo y distinto nivel. Aprisionamientos. Choques eléctricos. Colisión con otro vehículo. Operaciones mina y construcción. Transporte de materias primas. Choques eléctricos. Golpes y aprisionamientos. Caídas a distinto nivel. Colisiones con otro vehículo fuera de la operación. Sistema de seguridad. Factores causales. Son los errores o las fallas que, de haber sido corregidos, podrían haber evitado eventos no deseados o podrían haber mitigado su gravedad significativamente. Costos por daños debido a eventos no deseados. Es el costo por reparar, reemplazar o remover equipo, propiedad, materiales o instalaciones dañadas. Estos costos pueden estimarse para los reportes iniciales y deben actualizarse en el momento en que se tengan disponibles datos más precisos. Los costos por daños pueden incluir Costos asociados con la reparación de material directo, trabajos y equipos, reemplazo o remoción de equipos, materiales dañados. El costo de instalaciones temporarias o provisorias incluido el equipo de alquiler necesario mientras se lleva a cabo la reparación de elementos dañados. Costos administrativos globales asociados con el evento y su posterior investigación, es decir, el costo de un equipo especial de investigación. Multas regulativas que resulten del evento. Los costos por daño no incluyen El costo por mejoras realizadas por demás o más allá de la especificación del enfoque del material, equipo o propiedad, por ejemplo, acero inoxidable para reemplazar acero al carbono. Costos de mantenimiento oportunos Costos de un PM programado por conveniencia cuando un equipo está fuera de servicio. Costos relacionados al negocio que resulten directa o indirectamente del evento. Costos por pérdida en la producción que será reportado como costos indirectos. Evento no deseado Un evento es cualquier ocurrencia no planeada o no deseada que resulta de o tiene el potencial de resultar en consecuencias adversas. Esto incluye consecuencias para la seguridad y la salud de las personas, el medio ambiente, la comunidad, la propiedad, la reputación, legal, financiera o una combinación de estas. Manejo defensivo Es la aplicación de técnicas de manejo de vehículos para evitar accidentes a pesar de los actos inseguros, condiciones inseguras y las condiciones adversas que presenta el entorno. Uso correcto Uso correcto del cinturón de seguridad por parte de todos los ocupantes del vehículo Está prohibido absolutamente el uso del celular mientras se conduce. Uso de los espejos retrovisores Los puntos ciegos son áreas donde no se observan los peligros que se aproximan. Nunca estacione su vehículo en los puntos ciegos de los equipos. Respetar todas las normas de tránsito y de circulación, velocidades máximas, prioridades, etc. Recomendaciones de seguridad vial Respete las velocidades establecidas y las señales de tránsito 20 km por hora máximo por comunidades Por Osmayo, Lidiaras, Santo Domingo, Coyaguaima y Coranzuli 80 km por hora máximo por camino de Ripio de la mina a Abrapampa o Susques 110 km por hora máximo por ruta de Abrapampa o Susques a Jujuy 110 km por hora máximo de Jujuy a Salta por semi-autopista Use el cinturón de seguridad y encienda las luces bajas No utilice el celular mientras conduce Maneje a la defensiva y evite circulación nocturna Cuando planifique su viaje, infórmese de las condiciones climáticas Lluvia, barro, viento, nieve, etc. No consuma alcohol si va a conducir Descanse bien antes de su viaje Recuerde tener especial atención en los cruces por las comunidades y zonas de pastoreos de animales que están señalizados en los caminos de tierra Controle su vehículo antes de viajar Haga los mantenimientos periódicos y tenga las documentaciones correspondientes tanto de las personales como del vehículo Prevención al circular por las comunidades Circular a velocidad prudente No superar los 20 km por hora al circular por la comunidad Bajar las pértigas para no ocasionar daños en tendido eléctrico Circulación por lugares habilitados Respetar las señalizaciones viales Brindar datos reales personales y laborales ante un incidente de seguridad vial No arrojar basura en los caminos No levantar animales Distancia de traslado entre vehículo Un vehículo equipo debe mantener una distancia mínima de 60 metros de traslado delante o atrás de un vehículo equipo que se encuentra en el mismo sentido de circulación No menor a 30 metros de un equipo minero en operación Antes de aproximarse a un equipo en operación solicite autorización Espere confirmación, comunicación efectiva y luego ingrese al área de operación del equipo Camión fuera de ruta no se puede sobrepasar durante su traslado En condiciones de visibilidad reducida, duplicar las distancias Estacionamiento entre vehículos Pared final a 7 metros de distancia Equipos pesados entre sí 5 metros Equipo pesado con equipo liviano 15 metros Estacione en lugares permitidos Estacione en retroceso Detenga el motor, coloque el freno de manos y deje una marcha puesta En cambio, al descender del vehículo coloque la calza en la rueda No se olvide colocar las calzas en la rueda siempre Señalización Entre los distintos tipos de señalización tenemos Carteles, cintas, conos, cadenas o cables, balizas, vallas metálicas Carteles viales se instalan por lo menos 30 metros antes del lugar Cono se utiliza para cerrar e impedir el acceso con una distancia mínima de 1 metro entre conos Además, se puede colocar en un camino como divisor de flujo de tránsito No se debe pasar un cono Cintas y cadenas roja y blanca Significa peligro inminente No pasar Cintas y cadenas negra y amarilla Significa advertencia, atención, precaución Usted puede pasar con la autorización de la persona responsable del trabajo Respete siempre las señalizaciones en los sectores Señales viales Es obligatorio respetar todas las señales viales 45 kilómetros por hora en caminos principales 20 kilómetros por hora en planta, talleres y campamentos Zona de circulación de peatones y equipos en operación Al observar animales sueltos, reduzca la velocidad de inmediato Actos inseguros Acción humana que lleva aparejada al incumplimiento de un método o norma de seguridad explícita o implícita que provoca el accidente Ejemplo No señalizar en forma oportuna y correcta la maniobra que nos proponemos realizar No mantener distancia de frenado Adelantarse en curvas Sobrepasar en subidas Excederse en la velocidad Conducir después de haber bebido No utilizar el cinturón de seguridad Condiciones inseguras Son condiciones físicas de los equipos o vehículos que tienen que influyen o potencian posibilidades de accidentes Cubiertas en mal estado Falta de la barra antivuelco Sistema de frenos gastados Falta de la pértiga Falta de cinturón de seguridad Investigación de eventos Una determinación realizada por una o más personas calificadas sobre hechos significativos e informados de fondo relacionada al evento basado en parte en las declaraciones recogidas de las personas involucradas o testigos Inspección del sitio del evento Inspección del sitio del evento, vehículo, maquinaria o equipo involucrado Examen de las correspondientes políticas, procedimientos y documentos El resultado de una investigación de un evento es la determinación de la o las causas raíz del evento y la formulación de recomendaciones para prevenir la repetición de este o similares eventos Categorías de eventos Categorías de eventos Daño a la propiedad registrable Cualquier reducción en el valor o utilidad de equipos, material, instalaciones o propiedad que tenga lugar a causa de un evento no deseado y que resulte en costos de reparación que excedan los $25,000, ya sea que las reparaciones se realicen o no Lesión ocupacional Cualquier lesión, tal como una laceración, fractura, torcedura, amputación, etc. que resulte de un evento relacionado al trabajo o de la exposición a un único evento en el ambiente laboral Enfermedad ocupacional Cualquier condición o desorden anormal distinto del resultante de una lesión ocupacional causado por la exposición a factores ambientales asociados al empleo Esto incluye enfermedades agudas o crónicas que pueden originarse por inhalación, absorción, ingesta o contacto directo También puede incluir desórdenes asociados con traumas repetidos Pérdida de producción Reducción de la producción planeada de una pieza de equipo, una unidad de proceso o de un área de explotación minera Cuasi-accidente Una situación u ocurrencia en la que no existe el daño a la propiedad ni la lesión personal, pero que dado un cambio mínimo en el tiempo o la posición, el daño y o la lesión podrían haber ocurrido Otros Eventos, lesiones o enfermedades que se consideran no relacionadas al trabajo Dependiendo de la gravedad, son otros eventos que pueden investigarse en su totalidad y ser reportados, pero que no van a incluirse dentro de las estadísticas mineras Actividades controladas Las actividades controladas son aquellas que ocurren cuando SSR Mining puede establecer y hacer cumplir estándares, así como también supervisar directamente las actividades Todos los eventos que ocurran mientras se realizan actividades controladas deben reportarse Actividades monitoreadas Las actividades monitoreadas son aquellas en las que SSR Mining puede influenciar mediante estándares de seguridad y higiene, pero sobre las cuales no puede realizar una supervisión directa o hacer cumplir su aplicación Los eventos que surjan de estas actividades son, en la medida de lo posible, reportados, pero no se incluyen en las mediciones de rendimiento de SSR Mining Actividades no controladas Las actividades no controladas son aquellas sobre las cuales SSR Mining no establece o ejerce influencia mediante estándares de seguridad y higiene y no supervisa el rendimiento Estas no se incluyen en los reportes y estadísticas de rendimiento de SSR Mining Clasificación de eventos SSR Mining clasifica cada evento con una o más de las clasificaciones definidas debajo Eventos de alto potencial Los eventos se clasifican como alto potencial cuando tienen o pueden razonablemente haber resultado en Fatalidad o fatalidades Incapacidad total permanente Daño a una instalación, estructura o equipo con costos que excedan los $25,000 Las exposiciones que resulten en un efecto de preocupación irreversible para la salud que sean consideradas de alto potencial por el CEO, el vicepresidente senior de proyectos, el vicepresidente corporativo de higiene y seguridad HS, el gerente regional o el gerente general de sitio Fatalidad Fatalidad Cualquier lesión o enfermedad ocupacional que resulte en muerte Lesión con tiempo perdido o LTP Cualquier lesión o enfermedad ocupacional que resulte en Incapacidad total definida por el médico Tiempo fuera del trabajo programado principal o restringido a un turno completo o más Pérdida de producción Reducción de la producción planeada de una pieza de equipo, una unidad de proceso o de un área de explotación minera Causa principal Las causas más básicas identificadas sobre las cuales la gerencia tiene control para corregir y que cuando se corrigen, previenen o reducen significativamente la probabilidad de reincidencia Lesión o enfermedad con tareas modificadas o LTM Cualquier lesión o enfermedad ocupacional que resulta en considerar a una persona no apta para realizar sus tareas habituales, pero que es considerada apta por un médico para llevar a cabo tareas modificadas Lesión menor o de primeros auxilios Cualquier lesión ocupacional o enfermedad ocupacional que resulte en el tratamiento de primeros auxilios u observación que no cumpla con los criterios mencionados para un tratamiento médico Evento registrable Fatalidad Tiempo perdido Tareas modificadas o lesión con tratamiento médico Daño a la propiedad que exceda los $25,000 Eventos de alto potencial Todos estos eventos son registrables y reportables a las oficinas corporativas de SSR Mining Evaluación de riesgo a nivel de campo La evaluación personal de riesgo a nivel de campo solo toma unos momentos y normalmente no es necesario dejar de trabajar o de usar las herramientas Debe aplicarse en varias ocasiones durante el transcurso de las actividades normales de trabajo Incluso cuando el trabajo se ha realizado anteriormente sin incidentes, pueden existir peligros ocultos o incidentes esperando ocurrir Proceso de manejo de riesgos A continuación se detalla el proceso de manejo de riesgos donde se prioriza la identificación, análisis y evaluación de riesgos Accidente Accidente Incidente Acontecimiento no deseado que da por resultado un daño físico a una persona, a la propiedad, al proceso o al ambiente Incidente Suceso o sucesos ligados al trabajo en el cual ha sucedido o podría haber sucedido un daño o deterioro de la salud Todo cuasi accidente, acto inseguro y o condición insegura Cuando sucede un accidente o incidente, el trabajador de inmediato debe ponerse en contacto con su supervisor directo en el sitio y dentro de la jornada laboral Luego, junto con él, debe dirigirse al servicio médico Después, debe completar las planillas correspondientes Procedimiento de activación de emergencia En caso de emergencia, se debe activar el siguiente procedimiento de respuesta por el canal 1 Diga, emergencia, emergencia, emergencia Declare su nombre, apellido y empresa Describa el tipo de emergencia Declare la ubicación exacta de la emergencia Informe la cantidad de lesionados si los hubiera De a conocer el número de punto de encuentro más próximo para vehículos de emergencia No corte la comunicación hasta la llegada de los equipos de emergencia Acuérdese de seguir el IRAVAC Informar Responder Apertura de la vía aérea Respiración Y circulación 3 Un black 2 2 2 Un 2 2 3 Gracias por ver el video.